La figura del astrónomo egipcio no es más que un complemento a otras tareas por parte de funcionarios o sacerdotes. Es decir, no podemos hablar de una persona que se dedique exclusivamente a la astronomía en el Antiguo Egipto, sino a alguien que junto a otras funciones también tiene las equivalentes a la del astrónomo u orólogo. Para estudiar a los astrónomos egipcios, sobre todo cuando nos referimos a las épocas más antiguas, estamos obligados a acudir a los textos geolíficos. Los astrónomos no nos hablan sobre qué funciones tienen los astrónomos, me refiero a las épocas más antiguas, sino los títulos que utilizan aquellas personas entre cuyas funciones está la de observar el cielo. Por lo tanto, es la lectura de esos títulos, la asociación entre títulos y la comprensión de los mismos, a veces compleja, lo que nos sirve para rastrear la figura del astrónomo egipcio y su evolución en el tiempo. En el Antiguo Egipto no vemos una relación explícita entre astrología y astronomía. La excepción sería para las épocas más tardías, especialmente para la época tolemaica y romana en Egipto. En ese caso sí que hay una íntima relación entre ambas disciplinas. De hecho, podemos decir que están confundidas. Pero para la época faraónica plena no observamos la existencia de lo que después entenderemos como astrología en Egipto. A pesar de ello, sí que hay documentos que evidencian que existe por parte del egipcio un pensamiento en torno a lo que puede suponer observar fenómenos excepcionales como eclipses respecto a sucesos que suceden en la Tierra. Es decir, que hay presagios, hay augurios vinculados a fenómenos astronómicos, pero es muy escasa la documentación al respecto. Los textos nos hablan de cómo los astrónomos observan desde las terrazas de los templos o palacios. Por lo tanto, la documentación que tenemos siempre evidencia que es el lugar más alto de un edificio el utilizado a buena lógica por el astrónomo egipcio. Como ha demostrado Juan Antonio Belmonte, existe una íntima relación entre la construcción de los templos, la orientación de los templos y objetivos astronómicos, no solo la orientación de los edificios hacia el Nilo. Los instrumentos de observación utilizados por los antiguos egipcios son realmente muy rudimentarios, muy simples. Para lo que al astrónomo se refiere, hablaríamos del bai, del mergit. Son instrumentos tipo mira, el mergit con una plomada. Hablaríamos, por ejemplo, de un posible instrumento que es el que lleva como corona la diosa Seixat y que sería una especie de equivalente a la groma romana o incluso un instrumento similar a un omon como referencia quizás para la observación del paso de las estrellas o de la culminación de las estrellas por el meridiano. Pero estamos hablando en realidad de instrumentos muy sencillos. A parte, obviamente, podríamos comentar los relojes de sombra, los relojes de sol, las clepsidras que también tuvieron utilidad para los astrónomos como orólogos, como medidores del tiempo. Los astrónomos, por desgracia, no nos muestran en la iconografía una vestimenta especial o no se manifiestan con los instrumentos propios de su profesión porque, como hemos comentado, el astrónomo tiene múltiples tareas y una pequeña parte de sus tareas son las propias del astrónomo. Pero sí que es cierto que, en casos excepcionales, vemos figuras como la de Anén, que se nos muestra con una vestimenta caracterizada por estrellas, en lugar de manchas de pantera, que es la vestimenta propia del sacerdote, en lugar de esas manchas lleva estrellas. Pero son casos realmente excepcionales. De hecho, el único personaje que podríamos definir como astrónomo que lleve esa vestimenta es él. No tenemos más ejemplos. Pero, aparte de esto, hay que indicar que, en ocasiones, la estatuaria egipcia nos muestra a un astrónomo con un instrumento astronómico. Hay un caso que es el de Senti, en época tolemaica. Es realmente muy escasa la información que nos han legado los astrónomos egipcios. Si descontamos las listas de estrellas, de decanos, la figuración de constelaciones o efemérides sobre ortos o pasos por el meridiano, etc., de ciertas estrellas, toda la información sobre eclipses, cometas u otras cuestiones que afecten a la bóveda celeste, prácticamente no ha llegado nada a nosotros. Podríamos decir, por ejemplo, que en cuanto a eclipses, queda constancia de que ellos tenían un registro muy amplio de eclipses, queda constancia a través de autores clásicos. Pero, en cambio, no nos ha llegado esa información directamente del antiguo Egipto. Solo hay un ejemplo que recuerde un eclipse del año 610 a.C. y otra referencia no explícita sobre un suceso de eclipse. En cuanto a cometas, sin embargo, la situación aún es más grave. No tenemos el registro de ni un solo cometa observado por los astrónomos egipcios, aunque es más que evidente que en más de 3.000 años de observación sistemática debieron quedar registrados. Yo creo que, como en cualquier cultura de la antigüedad, cuando uno miraba la bóveda celeste, y más en aquella época sin contaminación lumínica, una manera de reconocer fácilmente ese mundo celeste era recrear en él figuras que estuviesen asociadas con sus mitologías. Eso se repite en todas las culturas del mundo. Y los egipcios, indudablemente, hicieron lo mismo. El problema es que nosotros no conocemos toda la mitología asociada a esas figuras que ellos dispusieron en el cielo en forma de constelaciones. Solo conocemos una pequeña parte de esa mitología. Por ejemplo, la conocida en torno a la constelación de Meshetiu, más o menos equivalente a nuestra osa mayor y algunos otros ejemplos. Una urania, a modo de mundo griego, como musa de la astronomía o incluso una diosa de la astronomía en el Antiguo Egipto, no la conocemos. Trabajar con Juan Antonio Belmonte, astrofísico reconocido del Instituto de Astrofísica de Canarias, es una apuesta segura en cuanto a que podemos conjugar esas dos disciplinas, en mi caso como profesional de la egiptología, en su caso como profesional de la astronomía, de la astrofísica, pero especializado en arqueastronomía. Juntar ese binomio hace que, sin duda, la perspectiva que tengamos sobre los estudios de la astronomía del Antiguo Egipto pueda fluir de otra manera y llegar a conclusiones probablemente mucho más precisas, por esa doble visión que podemos tener. Gracias por ver el video.